¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari. Bueno, como ustedes saben, Ferrari, como todos sabemos, en los últimos grandes premios de la Fórmula 1 de esta temporada 2015, ha tenido muy buenos resultados. Recordemos que tuvo dos podios en Australia y China con Sebastián Fetel, una victoria con el mismo alemán en Malasia y en la última carrera en Bahrein, el segundo lugar fue para Kimi Raikkonen. Como sabemos, esto demuestra que Ferrari está empezando a mejorar sus resultados, teniendo buenos resultados que los de los años anteriores. Recordemos que Ferrari ha andado muy mal desde el año 2009, cuando en ese año estaban Felipe Massa y Kimi Raikkonen. Y bueno, se dice que Mercedes no va a tener una temporada tan dominante como la temporada anterior, o sea, 2014, con respecto a los buenos rendimientos que ha tenido el equipo Ferrari. Y bueno, espero que Ferrari sí pueda por lo menos ganar el título de pilotos o el de constructores. Así que espero que tanto Fetel como Raikkonen, espero que tanto Fetel como Raikkonen, le den buenos resultados a Ferrari este año. Así que para Ferrari, muy buena suerte, espero que sigan así. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós camifuera.